Son las 7 de la mañana con 11 minutos, vamos a hablar de capturas, una pareja fue capturada hace algunos instantes presuntamente por el contexto de las extorsiones, un hombre y una mujer ahora se encuentran en manos de la justicia, estos dos capturados. Empezamos describiendo a la mujer conocida como Jennifer de 21 años de edad, presunta integrante de la Mara 18, fue detenida en San Pedro de Ayampuc cuando recibía un paquete que simulaba la cantidad de 3 mil quetzales, esto producto de la extorsión, además tenía dos teléfonos celulares, se cree que con estos teléfonos celulares era con lo cual pues extorsionaba. Mientras tanto, que Luis de 32 años de edad fue detenido en Aldea Cubil, esto en Cobán, Alta Verapaz, por el mismo delito, esta orden ha sido girada por el juzgado de Guatemala, al parecer esta persona estaba huyendo en Alta Verapaz, este hombre de 32 años de edad y la situación muy similar, se le encontró un paquete, el cual simulaba la cantidad también de 3 mil quetzales, producto de la extorsión, cuando era entregado directamente a estas personas, ahora pues tendrán que solventar su situación legal.